¡Cómo te quiero Colombia! Con dos mares que nos bañan y un cielo que nos rige. En un puente de Boyacá, Bolívar nos liberó de un grupo de españoles, por eso es el Libertador. La batalla de Boyacá, una bonita ocasión para recordar y no olvidar al Libertador Don Simón. La batalla de Boyacá, es una guerra acabada, con personas decididas y una Colombia liberada. En la vida de la independencia, un gran eco dejó, pero fueron sin los Bolívar que nuestra libertad logró. El Libertador y sus hombres lucharon con escudo y espada, nos dieron la libertad en el puente de Boyacá. La batalla del Libertador, después de la patria boda y el régimen del terror, Bolívar y Santander buscan libertad del Señor. Se reúnen en los llanos, se empiezan a organizar, forman un gran ejército para la lucha empezar. Un difícil recorrido el que les ha tocado, era época de invierno, el llano está inundado. Es duro el recorrido, no llevan dotación, pero llevan libertad escrita en el corazón. Por el recorrido, por el páramo del Pindal, pierden algunos hombres por el duro del clima. Ejército español, a la cabeza de Barreira. El 11 de julio tuvieron un gran encuentro. El 25 de julio, en el pantano de Vargas, batalla dura y sangrienta, y los patrocinadores la ganan. Después de esta derrota, Barreira trató de ir, e irse a Santa Fe y refugiarse ahí. Pero el ejército patriota, la lucha quiere ganar. Le sale el encuentro en el puente de Boyacá. Allí entonces, se libra la batalla final, venciendo con honores, logramos la libertad. No se les olvide, entonces con orgullo celebrar, el 7 de agosto, batalla de Boyacá. Por el carnaval que lleva a Barranquilla, por el Monserratera va a volar, por las bonitas ferias de Cali, el rival va llenando en Valladobar, por las bellas playas.